Una de las peores formas de morir es de hambre. El cuerpo literalmente se consume a sí mismo en vida. Así le pasó a Gilberto, hermano de Gladys. Murió y no tenían ni para sepultarlo. Comer balanceado tres veces al día es algo que pocas veces se ve. A Eliana también se le murió un familiar. Los escaparates, quienes los tienen, los usan para hacer los ataúdes. Esos son personas que tienen como comer tres comidas al día, tres comidas al diario, puede ser desayunas, noches y cenas. Y nosotros no, no solo comien que la cena. Los apagones convierten los velorios en una carrera contra el tiempo. Duran solo horas en ocasiones. Hay que sepultarlos rápido. Hay quienes ven descomponerse el cuerpo de un ser querido. Algo duro de presenciar. En la zona altos de Milagro Norte han muerto una decena de personas y el patrón es el mismo. Niños y adultos mayores son los más vulnerables. Sin comida, energía, agua, gas ni medicinas. Las condiciones para vivir no están presentes.